¿Qué tal? Bienvenidos a Hablando de Cine, un programa donde lo que nos dedicamos evidentemente es hablar de cine. Somos muy descriptivos, somos muy descriptivos como el tema que tenemos hoy y como también siempre ha sido descriptivo, teatral y sobre todo cinematográfico, pues nuestro invitado habitual, nuestro admirado habitual, Rafael Cordón. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Pues espléndido, esperando acontecimientos. ¿Sabes de qué hablamos hoy? Pues no sé. De uno de tus directores y de mis directores favoritos. Por ejemplo. Javier Aguirre. Javier Aguirre, hombre, pues eso es una posibilidad enorme de agradecerle en principio que esté vivo con esos espléndidos 82 años, que es un horizonte de vida que muchos espectadores que están escuchando, pues seguro que de alguna manera respetan y consideran que es una, bueno, pues es una victoria en sí misma, 82 años, ¿no? Y esa trayectoria, esa trayectoria que repasaremos porque Javier Aguirre es, por supuesto, el tema, el tema que tenemos hoy, va a ser el tema del día. Muy bien. Feliz. Cuando pases la raya empiezas. Utilizando los medios de inagotable riqueza de que dispone el cine, contribuye a situarle en el lugar que merece ocupar dentro del arte contemporáneo más avanzado. Ha sido el proyeccionista, tirando un dado, que se adjunta con esta película, quien ha seleccionado la versión que ustedes van a ver hoy entre las múltiples... Múltiples, nombre interminado. ...que yo he montado. Y esto me libró de que... Está aquí, para matarle ya. Pero lo quise matar. Anda, pero también están estos aquí. Y luego, estétrica, muy triste. Salí de cementerio, ahora sale nadie en Los Ángeles, ¿yo? Hoy tengo una partida de múltiples, prefiero irme a jugar al múltiples. Paraíso perdido. Perdido por... Como si de alguna manera estuviéramos rodados de creación continua y él quisiera captarla. Sí. Mono y... Vaya. Va cambiando. Hasta 113. Es que no lo entiendo, amigos, es que no lo entiendo, amigos, es que no lo entiendo. La más comercial. No era cine comercial. Eso era... ¿Cine de autor o como se llamas? ¿Cine de autor o como se llamas? Anticine. Pues ahí hemos visto el tráiler, el tráiler de Aguirre. Así, entre paréntesis, una película dirigida por... Por Antonio Peláez. Pues sí, va a ser. Va a ser que... Enhorabuena. Que gracias que, como hemos indicado ahí, pues bueno, hay un pase, habrá muchos más pases, pero hay un pase el 21 de octubre en Matadero, en la Cineteca de Madrid, dentro del Festival de Cine de Madrid. ¿El 21 de octubre? 21 de octubre, sí. Pues allí estaré. Allí estaré. Sí, sí, sí. Ahí estarás, estarás, estamos o estuviste. Porque no se sabe aquí cómo va el tiempo. Rafael, yo me acuerdo que además nos conocimos tú y yo, gracias a Javier Aguirre, porque había una proyección de Continuum, que es la película que yo creo que más te gusta quizás de Javier, ¿no? Y había una proyección de Continuum y tú estabas ahí, una proyección que organizaba yo en un programa de radio, te tocaron unas entradas y fue cuando... Bueno, además Javier me dijo, dice, pero ¿sabes quién es este director? Y yo, pues, lo sé, dice, el que ha hecho la reina Isabel en persona y demás. Y entonces, a partir de ahí fue cuando te conocí, fíjate. Sí, sí. Por cierto, esta presentación da la sensación de que hay una dispersión de la continuidad narrativa. Sí. Y no hay una persona que concentre más la atención del espectador que el maestro Javier Aguirre. O sea, que tranquilos. Sí. Que van a ver una mesa bien puesta, con todos los aditamentos y un señor tocando el violín cuando vean su trabajo, ¿no? Incluso esas manchas en una de las películas es una provocación de su famoso anticine. Pero yo creo que como buen ciudadano de San Sebastián, todo es orden y horizonte equilibrado en su trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo comentábamos, pues, al hilo, por ejemplo, de que Continuum estaba basado en una obra de Pessoa, principalmente en El marinero, pero también tiene textos de La floresta del enajeramiento, que así como el poeta portugués Pessoa tenía estos heterónimos, esos distintos nombres que se ponía según intentara aparentar que era una persona u otra, Javier Aguirre ha sido, Javier Aguirre, cuando ha hecho Los chicos con las chicas, El astronauta, por ejemplo, que menciona la película, las películas de Parchís, La monja al Férez, como cuando ha hecho Impulsos ópticos en previsión geométrica, que es una película que trata de eso, de los Impulsos ópticos en previsión geométrica, un corto, cuando ha hecho un monólogo como Vida Perra, cuando ha hecho su cine más radical. Y, bueno, en los dos casos yo creo que ha destacado, en el cine comercial vendiendo muchas entradas, y en el cine más radical, más lo que llama anticine, metiendo muy pocas, porque vivamos muy pocos, pero con unos experimentos que iban más allá del lenguaje del cine. Sí, comentabas que nos conocimos en un megacine de películas americanas de ruido y velocidad, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, nos citaron para ver, como el que va a ver una función de ópera, estas que se ejercitan ahora, algo solemne, algo magnífico, algo único, que es ver una película de Javier Aguirre, un largometraje, sobre un texto de Pessoa. Claro, evidentemente, yo tenía que estar allí, y como me encuentro continuo, en aquel pantallón de cine convencional, lo redimió. Bueno, redimió todas las carreras de Tom Cruise, las redimió Javier con ese prodigio. Es impresionante la emoción que viví, volviendo a entender, porque Javier es un poco mayor que yo, lo que ha sido su trayectoria desde finales de los 50. Entonces, ¿qué es Continuum? Bueno, Continuum, evidentemente, probablemente sea una de las diez mejores películas del cine europeo, y veo cine desde los cinco años, soy cine... ¿Europeo? ¿Europeo, sí, no? No mundial. ¡Ay! Estás patinando un poco, ¿eh? Es que no he visto el cine de Java, ni veo poco cine colombiano. Sí, pero te gusta mucho el cine americano. El cine americano... Hombre, yo tengo, digamos, el sprint de niño de ver el cine americano clásico. No. Entonces, claro, evidentemente, sé que en el cine americano siempre voy a entender y comprender lo que es la puesta en escena, ¿no? No la puesta de guión ahora, ni quizás ni los actores, pero siempre cuando hay un paisaje, pues ese paisaje está rodado con un tiempo, con una precisión. Y yo empiezo a pensar que ahora veo cine americano por recordar, por recordar, por recordar lo que era el cine americano de los años 50 y 60, en aquella gloria de la plenitud, ¿no? Sí, pero tú comentabas una de las diez mejores películas del cine europeo. Sí, cuestionablemente. Por demás, Continuo yo creo que la he visto tres veces, porque... Bueno, vamos a ver, Continuo es un guión de persona. Cuando la viste en aquella pantalla, que por cierto eran los cines... Los cines... Los AMC eran entonces que ya luego, no por culpa de poner la película de Aguirre, pero que luego se fueron de España, pasados unos años, y ahora ya esos cines llevan otra cadena. Pero cuando la viste ya la habías visto antes, yo creo. Sí, sí. Tanto es así que lo que intento recordar es en qué tipo de pantalla yo vi Continuo. Porque Continuo es una película catedralicia. No solamente porque está rodada en una catedral y el texto es de Pessoa, de Antonio Pessoa, sino que es por encima de todo una película de Javier Aguirre, que posiblemente sea un genio. Porque hablabas de los heteronomios. Heterónimos. Sí. Los heterónimos de Pessoa, sí. Exactamente. Esta palabra tan difícil traduce a las personas que no solamente hacen seudónimos cuando escriben, como podía hacerlo Machado, sino que se integran en el personaje que han creado, ¿no? Dice, en vez de decir Antonio Pessoa, pues evidentemente escribía con otro nombre al que le daba una naturaleza viva. Donde había nacido, donde era increíble, ¿no? Él dice que en esta vida hay que tratar con tal cantidad de gente convencional que él tenía que refugiarse en arquetipos que estuvieran a su altura, decía Pessoa. Es curioso. Tengo ahí el texto, si quieres, luego lo leo. Conclusión. Javier Aguirre es igual, porque entendemos que su cine está hecho por diferentes... Si hubiera firmado con seudónimos, tendría como cuatro o cinco. Sí, sí, sí. Como realmente como Pessoa. Cuatro o cinco, porque el cine de vanguardia, que por cierto, él es un personaje... Yo no me cansaría nunca hablar de él, aunque es parco en palabras, en directo. Yo tengo el gusto de conocer a él y a su señora Esperanza Roy. Son un lujo como pareja. Sobre todo si no están de acuerdo en una cuestión, ¿no? Que es casi siempre, sí. Yo tengo que reconocer que son esos momentos que nunca se olviden. Ver dos talentos, mujer y hombre, ya experimentados en la vida, porque Esperanza no se cansa de decir que tiene ochenta años. Entonces, es un prodigio ver a Esperanza Aguirre y a Javier Aguirre. Esperanza Roy. Bueno, pero ya señora Aguirre, entendamos. Ya, bueno, pero si hablas de Esperanza Aguirre, en España suele referirse a otra señora. Ah, sí, sí, ciertamente, ciertamente, sí, sí. Maticemos. Esperanza Roy. Entonces, tenemos que, Javier, evidentemente, es un hombre de talento. El talento, y esto es muy importante, escuchen ustedes con atención, el talento la naturaleza lo da con parquedad. Es muy tímida en donar de talento la naturaleza. Es avara con el talento. Es tremendo. Yo creo que personas de talento, puede haber buenos artesanos, buenas personas, buenos funcionarios, algún buen político, alguno, pero gente de talento, lo que es talento, ya no digo genios, genios se cuentan con los dedos. La naturaleza es imposible que conceda esa posibilidad de que cada diez personas una sea un genio. No, tienen que ser cada... Yo creo que cien millones de personas aparece uno con talento, con genio. Entonces, claro, cuando empiezas a entender que una persona como Aguirre puede hacer de su vida una experiencia tan colosal que empieza haciendo una entrevista a Pío Baroja, de tener 17 años, ¿no? Sí. Como accede a Pío Baroja, que era el hombre más hermético del mundo. Luego continúa diciendo, yo quiero hacer el cine, y termino, el cine más original que se haya hecho nunca. Que ya es una frase, ¿eh? El cine más original que se haya hecho nunca y consigue hacerlo, que es su cine de vanguardia. Y luego dice, bueno, me gusta estar en el rodaje, me gustan los actores, vamos a hacer cine. ¿Qué cine se puede hacer en estas circunstancias aquí y en Karmandú? Pues un cine que el público vaya a verlo y hace el cine comercial. Pero dentro del cine comercial, lo mismo hace una película para niños que hace un Drácula. Drácula es un tema que ha tentado a Murnau, como se dice ahora, o al mismísimo Francis Ford Coppola. Pues él tiene su Drácula, que el tiempo decidirá si no es uno de los mejores. Total, que dentro del cine de creación narrativo, convencional, tiene dos o tres obras maestras que me centro en Medea, por ejemplo, que la rodó en Grecia, y que creo que tú estuviste en el rodaje. Sí. Y nos podrás contar alguna anécdota. ¡Ay! Sí. O La vida perra de Juanita Narboni, ¿no? Que llamó el vida perra. Medea la llamó Medea II. Sí. Y porque son como dos Medeas. Sí. O sea, tú hablas convencional, pero rompe un poco el convencionalismo, en el sentido de que está la parte de teatro, adaptada de la obra de Seneca principalmente, y luego la parte bailada, en la que el hilo conductor es Esperanza Arroy, que están las dos. Porque Esperanza, recordemos, además también, yo creo que apareció en el programa que dedicamos aquí, y que lo comenta también en tu documental, empezó como bailarina, y ahí baila. Y bueno, por eso era Medea II. Y vida perra era vida barra perra. A él lo de poner una barra entre medias le gusta, igual que cero barra infinito. Pero decía, sí, comentabas esas dos, en lo que sería más narrativo dentro de lo que él considera más de vanguardia. Porque luego, cuando nos vamos a la reducción al máximo, terminas con cero infinito, que es una película en la que un punto se hace grande y luego se vuelve a hacer pequeño. Y entre medias está englobada casi toda la literatura, no sé si universal, diría, como dices tú por lo de todo el mundo, pero desde luego la literatura terrestre, se podría decir, grandes citas literarias. Entonces, ha aplicado su sabiduría, su gusto quizás por la cultura, a todas las formas de hacer cine, en cierto modo. Todas, todas. Y siempre desde una visión, desde comunicación creativa y artística. Sin dejarlo antropológico, ¿no? Porque el factor, el referente es lo humano. Claro, en su cine abstracto, llamémosle abstracto, pero claro, no olvidemos que quizás el pintor más representativo en estos momentos es abstracto, es rozco, ¿no? Él, claro, sobresale de tal manera sobre el panorama creativo convencional que patrocinan las televisiones que vive en su isla de libertad. La posteridad es suya, eso está claro. Hombre, Estrasburgo, pues le tiene, siempre se dice Estrasburgo, como reconocimiento foráneo de lo que aquí no se reconoce. Porque no se puede reconocer, porque somos castizos. El casticismo, que yo reivindico, aunque no sé hacerlo, también tiene un futuro, ¿no? También tiene un futuro. Bueno, evidentemente, Galdós lo entendió así y sus personajes son castizos, ¿no? Sí. Por eso Vallenclán le llamaba a don Benito Galdós el garbancero. Porque aquí no se libra nadie de que te descatalogen, ¿no? Sí, sí. El problema es descatalogar el genio. Eso ya es más difícil. Porque el genio tiene más hocicos que un perro. Siempre escapa por las gateras, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, hay genios y genios. Javier que comenta que sus referentes principales intelectuales son Einstein y Picasso. Picasso yo creo que tú estarás de acuerdo. De Einstein no ha hablado contigo, pero entiendo que, bueno, pues es que lo que dice este señor es casi irrefutable, ¿no? Porque son leyes casi físicas. Pero por ir con el caso de Picasso, Picasso al tiempo que pintaba y trabajaba mucho, sabía, no sé si estaría interesado. Yo creo que estaba interesado también. Sabía y estaba interesado en vender. Javier no sé si sabe vender porque es que no está nada interesado. Es que no hace ningún esfuerzo. O sea, yo le he dicho que el 21 de octubre proyectamos la película, pero recuerdo que, y no sé si lo comentará, pero recuerdo que un homenaje reciente que le hicieron la Asociación de Empresas Aeronáuticas por el astronauta, que se proyectó allí y, bueno, le dieron un reconocimiento, un premio, y estaba muchísima gente presentándose. Es un honor conocer a la persona que dirigió el astronauta. Recordemos que el astronauta es del año 70 y que en el año 69 se había llegado la Luna, o sea, que estaba muy reciente todo. Pues es que no se lo dijo ni a sus hijos. Dicen, no, luego me dirán algo. Pero claro, se dice, ¿por qué? Si esto no es importante. Digo, hombre, Javier, te están haciendo un homenaje. Entonces, él considera lo que dices tú, que bueno, porque ya la posteridad lo reconocerá y que se tiene que centrar más en o ir a la filmoteca o hacer películas en las que, curiosamente, la literatura, la alta literatura, también está presente. Porque decías tú, La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel González, todos son adaptaciones y adaptaciones de grandes obras. Grandes obras. Incluso hasta cuando adapta un solo verso, lo hace de Borges, en variaciones 1.113. Adapta Beckett, con compañía, que es la que llama voz. En Continuum, ya hemos comentado, Pessoa. En fin, los grandes, y ya luego en Cero Infinito, que bueno, luego hablaremos de cuáles son nuestras películas favoritas, pero Cero Infinito son todas las citas literarias que ha ido recogiendo en sus lecturas a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que a mí me gusta del caso de Aguirre es que demuestra que no es que el saber no ocupe lugar, sino que saber sirve. Sirve para hacer cosas que a lo mejor algunas personas consideran que es ininteligible, que es una locura, que es que esto, bueno, pues es lo que es el arte como máxima expresión, que diríamos algunos, pero sirve también para poder hacer las películas que han sido grandes referencias taquilleras en España, pues como comentábamos, las de Parchís, El astronauta, las de Martes y Trece, películas que tienen que tener una serie de elementos para que a la gente le gusten también. Luego, sean más o no del gusto de la crítica, esa crítica de la que hablábamos antes fuera de programa, pero que el saber, al final, no es que sea simplemente como una curiosidad o un ocio de unas ciertas personas que nos puedan interesar, sino que además sirve. Sí, además hay una confusión que, dado que la televisión y los DVDs están ahí, se está reivindicando... Cuando digas la televisión, di otras televisiones. Y otras televisiones, que por cierto, todas están haciendo pasteles, siempre en cadena siempre hay pasteles, y cómo se hace un pastel sin mantequilla, es un gran acierto, ¿no? Que todas las televisiones cambian los canales y coinciden exactamente en la fascinación que tiene preparar algo, que es algo que no entiendo. Te hago un breve paréntesis. Sí, por favor. Yo todas las veces que he ido a Francia, cuando pongo la televisión, en algún canal, hubo una vez que están dos, están haciendo programas sobre libros. ¿Sobre libros? Sí, y están a veces en una biblioteca o una cosa así. Digo, claro, luego por eso venden tanta cultura, ¿sabes? Porque te lo están poniendo. Pero bueno, no es que sean superiores porque también son peculiares. Todos somos peculiares. Pero en Francia ocurre eso. A mí me ha ocurrido eso, por lo menos. Sí. No lo sé, yo medito sobre esta maravilla de territorio, país, España. Medito porque lo que tiene la vejez es que tiene mucho tiempo para valorar lo que ha vivido. Claro. Aunque decía un gran general que nunca te fíes del que ha estado en la batalla, porque nada más que habrá visto humo. Sí. Entonces, sí, yo reconozco de este país que me encanta cada día más su idiosingrasia, ¿no? Esta idiosingrasia que Fernando Fernández Gómez, el colérico y fascinante Fernando Fernández Gómez, decía que se basaba en el desprecio. ¿Me sigues? En el desprecio. Si eres Machado también, eres de Joselito, pues no puedes ser de Belmonte. Si eres del Atleti, no puedes ser de Barcelona. Ese desprecio a lo antagónico, que a veces se manifiesta incluso en las calles. Sí, sí, sí. Con las calles. No le demos más vueltas. Te paseas con una bandera cubana diciendo no, esto y tal. Entonces, esa peculiaridad del desprecio, que está retratado por todos nuestros talentos. Recuerdo en el Quijote, libro que recomiendo a aquellos que crean que es un libro de la infancia para aprender a leer, suponiendo que ahora se use ese libro, supongo que ahora se usará Harry Potter, pues hay un duelo de rebuznos de dos alcaldes. ¿No? A ver cuál del Quijote, que yo jamás me he reído tanto leyendo un libro. A ver, ¿cuál de los dos alcaldes rebuzna con mayor capacidad? Pues el rebuzno certibérico nos ha hecho hacer el acueducto de Segovia, nos ha hecho hacer seres como Velázquez, como Picasso. Es que es asombroso. O sea, le dice el rey a Velázquez, pinta a la familia y tal. Y todo lo que pinta, se pinta a él, se pinta a unos señores que pasaban por allí, pinta a un perro. Y dice, ¿pero qué has pintado? Dice, he pintado a las meninas. Y dice, pero si es que las meninas son las que traen la merienda. Y yo, ¿cómo no me has pintado a mí? Dice, ¿cómo que no te he pintado? Que si te he hecho un cuadro semi-abstracto, fíjate en el espejo, majestad. Ah, pues coño, pues he quedado cojonudo, te has adelantado. Has hecho un retrato mío impresionista. Tendrías que hacer una película, tendrías que hacer una película sobre cómo se hizo ese cuadro. Así como se nos termina el programa y no hemos dicho cuáles son las películas favoritas de Javier Aguirre. ¿Te parece que vayamos a por nuestras películas favoritas? Venga. Pues vamos a por esa sección, que es las películas favoritas que tenemos Rafael y yo, a ver si coincidimos. Sobre Javier, bueno, sobre no, de Javier Aguirre. Sobre Javier Aguirre solo tenemos una que es la mía, que de momento no hay más. Sí, magnífico trabajo, por cierto. Enhorabuena. Vamos a las películas favoritas. Y en las películas favoritas, recomendadas, ¿cuáles son las que recomiendas tú, Rafael? Si no te acuerdas, yo las tengo notadas. Yo lo que recomiendo, en principio, por ejemplo, España insólita. Claro que te acuerdas, España insólita. España insólita. Un documental que en su momento además fue muy taquillero. Sí, España insólita creo que es del año 63, posiblemente. No, es un poco posterior. 68. 67 creo. 67. Tenemos poquito tiempo para comentarles, pero... A mí me deslumbró. Desde luego. Absolutamente, porque yo había visto Perro Mundo, ¿no? Sí. Y prodigioso sobre... Ahora hay documentales en la televisión y tal, pero en aquel momento, con una solo canada y tal, era una oportunidad. Tanto es así que se estrenó en el mejor cine de Europa, que en ese momento era El Palafox. El Palafox, sí. Reconocido así por los circuitos europeos de cine, El Palafox. Una película absolutamente excepcional porque recorre de norte a sur todas las peculiaridades, todos los atavismos, las tradiciones, toda la belleza, la creatividad. Bueno, hay escenas que no olvidaré nunca, como por ejemplo, rápido, en la arberca, por la noche, una anciana tocando una campana preciosa ya en forma, pom, pom, pueblo de la arberca, la anciana, pom, 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 parecía un trasgo. Entonces va diciendo, oh, almas viles, arrepentíos, la noche puede ser eterna, almas viles y pecadoras. Digo, qué maravilla, qué maravilla que por la calle de la Ballesta, por los barrios húmedos, por el pecado de todo el canallismo que hoy hay, que nos aconsejan que no hagamos con la mujer, se paseara esta anciana con la campana, recordando que las almas de los hombres, pues las mujeres no pecan, pobrecillas, pienso. Bueno, pecan, pero poco. Dejámoslo. Bueno, sí. Continuum. Continuum coincidimos los dos. Hemos hablado de Continuum y quizás como tenemos poco tiempo no hace falta hablar más porque es excepcional esa obra en plano secuencia, es cómo recorre la iglesia, cómo llega hasta el primer plano prácticamente de las, bueno, pues estas tres señoras que están recitando textos de Pessoa con esa Marucci chifres en Bocenov, bueno, sensacional. Yo he dicho dispersión de la luz porque fue la que yo monté y además es que fue una gozada montar esa película que es superposición de imágenes y demás, que tú no has citado, tú has citado Sol. 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 ¿Cuántos años tardó en rodar Sol? ¿Tú crees su biógrafo? ¿20 años? No, más. Creo que 40. 40 años. Sí. Estamos fuera de tiempo, pero vamos, creo que 40. Sol. Planta la cámara en la Puerta del Sol, Madrid. Sí. Y hace lo que Goya le hubiera gustado hacer con sus pinceles. Durante 40 años hace la idiosignancia natural del ciudadano universal, porque por Sol desfila el mundo entero. Estupendo. El mundo entero. Exacto, es así. Eso solamente lo puede hacer Javier Aguirre. Un paso de un año al otro, ahí tenemos una imagen, como nos han puesto en realización, de cuando él rodó originalmente con Raúl Pérez Cubero, a quien dedica la película, uno de los grandes directores de fotografía, que hizo, por cierto, también la fotografía de Continuo. Continuo. Y Cero Infinito, Cero Infinito no tiene fotografía, porque es la del punto, que se hace grande y se hace pequeña, esa es una de mis favoritas, y acabo de dar al micro, que es que además es una recopilación de textos que me parece que es como el resumen de la vida misma, es como la vida en sí, o como pensar más allá en la trascendencia. Es todo simple y complejo a la vez. ¿Cómo simple y complejo? ¿Es tener que hacer el programa? ¿Estamos fuera de tiempo? ¿Tienes alguna frase sin que metamos ni siquiera la ráfaga de la frase de Rafael? Sí. O tienes frase, tienes frase. Javier Aguirre, no olvidemos nunca, nació a la vida observando la concha, que posiblemente es en San Sebastián, ahí nació la perspectiva del mundo de Javier Aguirre, con lo cual es positiva, entrañable, festiva y un regalo de la providencia. Es como una isla, Aguirre es como una isla también, que está ahí la concha. Gracias Rafael y nos vemos en un próximo programa para seguir hablando de cine, como nos veremos también con ustedes, por supuesto, para hablar, para comentar todo lo que quieran de cine, sea tanto de Javier Aguirre como de otros directores, como de otros temas que iremos tratando. Por supuesto, esperamos también sus sugerencias, se saben en www.dejatehistorias.es. Gracias y hasta un próximo programa. Gracias.